uy uy soy el que trae un marrote y un calibre 50 perdemos suscribirme primero que nada mal un like se me olvida a veces suscribirme y darle like y empezamos soy el que trae un marrote y un calibre 50 para el rebote la laminada le saqué y metí para el monte asomado en la ventana y bien grifote me asignaron la operativa que controla que el señor de la caña 151 y la clave escorpión 49 para el becuán, soy la watch el pendientón, llevo clave 14 y del golf es mi cartel la más de una década, que anda en el jale, le chingo bien macizo y pa' que nada me regalen he sabido ganar lo mío que le cale, me vale verga que de malo me señale, a ver le pido a nadie yo solito me la vivo aquí en la empresa yo soy otro miembro activo ok chinito él está cantando aquí en aquí saludos lenin jr gracias por estar aquí gracias a todo el mundo por estar activo en el chat ayudándome con los likes que me ayudó a crecer el chinito aquí en él está cantando aquí bro siempre positivo cuando le salgo a sumarla la clave que yo le manejo he sabido ganarla ha sido tirando bala y andando en los peligrosos payaso en esta polonia también hay en vallermos le sumo paletazo también el nuevo progreso va retiendo pues sabien que traía peso al chile si me trenzo lo maldito anda bien chisco pinche toston es un RD estamos el disco el que te deja visco y te manda pa' el infierno me trenzo con la mugre y despaso con el gobierno me mandaron a la limpia de la plaza aquí en la caña corte de marina pero yo soy de la maña el famoso ok si ya veo porque aquí aquí nada me puso w 14 o pc ss 49 eso me lo imaginé ready ready estamos vamos a pa' si mero me extraña el que siempre aterrore hasta hace que les den migraña San Judas me acompaña ponde quiera que me mueva respeto pa' mi pa' por la confianza que le debo bajarme pa' tirarles en plenato por me atraebo les habla por el radio soy la guicha aquí les llego le hace un montón de chicos hierro a campo y también mante si nos ven pasando normal no se espante soy el segundo de mi apaga el comandante oye es interesante porque muchos de estos artistas hacen temas para los bandidos verdad yo me imagino por ejemplo este tema es un rap también verdad le está rapeando este la pista es una pista de rap ¿verdad? medio tumbaíto o como yo diría como que más más chilling yo pienso que los los comandantes los más viejos o sea gente casi anciana sin faltar respeto ellos no escuchan rap so depende de del artista obviamente el artista le está haciendo si hace un rap y es una pista así pues tú te imaginas ya que el comandante a quien él está cantando o el bandido es más joven y yo diría joven puedes tener desde los desde los 12 años porque empiezan joven obviamente desde los 12 hasta los 30 y pico yo diría 40 porque a los 50 no 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 creo que hay mucha gente escuchando rap pero maybe si me entiendes por lo que entiendo hay por ejemplo jay si el americano tiene casi 50 años y todavía hace rap pero bien poco ya tú te imaginas que que son jóvenes señor escorpión 49 por delante soy el que trae un barrate y un calibre 50 para el rebote la lámina le saqué y metí pa'l monte asomado en la ventana y bien grifote me asignaron la operativa que controla aquel señor de la caña 151 y de clave escorpión le asignaron la operativa que controla aquel señor y vea la ficha clave 14 del grupo el acran les monto operativo donde se que pasarán y se le pela porque no lo lograran tan solo verme de lejos te aseguro correrán el ulises mi 35 le dicen el güero te rebota las balas siendo psico y no portero saludos pa'l viejo y respeto son primero al de la barba blanca a firme el estimero con la copia y a la orden aquí estamos el de la barba blanca este está rapeando de alguien y ese alguien trabaja para el de la barba blanca el de la barba blanca es un doncito porque tiene barba blanca a menos que sea puro rubio el cabrón el wey pero este barba blanca baby pendiente para el viejo en seguro el de los gramos en alta la bandera y del barco no nos bajamos si nos tiran ya valieron también les tiramos man de puto labios de regla lo ejecuto lealtad de mis palabras no las suelto ni un minuto mi trabajo vieras como lo disfruto y la petición de que el hombre no discuto a los que yo recluto puro loco van mi estaca tapados de la cara estilo del flaco y el macho y el h chile puro traca son mi operativa maldita sea el hijo del maga y el chile que dijo el maga y porque si este de cartel del golfo lo que entiendo no se llevan con el cdn por lo que entiendo me he visto y mal pero por lo que entiendo puro traca son mi operativa malditas y demoniacas le suena la maraca y en caravana mis huercos el 151 es el bordaje en el chaleco todos son bien tercos y no la suelto ni un minuto mi trabajo vieras como lo disfruto y la petición de que el hombre no discuto a los que yo recluto puro loco van mi estaca tapados de la cara y los que dicen es que no no la suelto ni un minuto mi trabajo vieras como lo disfruto y la petición de que el hombre no discuto a los que yo recluto puro loco van mi estaca tapados en la cara estilo del flaco y el maca ok está paro tapado la cara como estilo de tal y del maca ok eso no es que le hizo tiradera por lo menos pues que obviamente es rapero que está cantando para los del cartel del golfo no es que tiene una persona con marca pero quiere estar seguro porque lleva forma de este el flaco le tiró el maca pero no 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 y el h el chile puro traca son operativas malditas y demoníacos le suena la maraca y en caravana mis huercos el 151 es el bordaje en el chaleco todos son bien tercos y no temen el peligro carnalistas corpó en 20 al rato ya te miro soy el que trae un barrote y un calibre 50 para el rebote la laminada le saqué y metí para el monte asomada en la ventana y bien grifote me asignaron la operativa que controla que el señor de la caña 151 de clave escorpión la pista está bien buena también con los guachos no me paro menos cuando hacen esto pareciera que apenitas me aventaré la función tracatera suena como palomitas pop pop para el flaco de la barbershop también el grifo la tautiza y sus niñas así mero me dijo para el riego limón 119 mi hijo me dice el gordo cheche a que me la rifa para el mando escorpión 5-4 y su cuerno bañao para escorpión 131 el morrón de activao para escorpión 7-8 chiquitín anda equipao comandante 4-20 ya la orden es hinchao pendiente por todos lados y le andamos vuelta y vuelta al mando escorpión 4-6 de la 150 al señor escorpión 42 también revienta puro escorpión en lo que hay es que lo cierran porque paso muy mamón bájele porque aquí viene mi apá tengo una gran bendición mi guichita junior papi por ti le sigo adelante que la lleves tranqui para mi espasa que nunca me dejas solo tengo que me motive por eso es que le controlo la guichita segunda del mando cuarenta y nueve la guichita de la cara para que mi chompas se leves señor x un muerto viviente siento 10 y nueve para green también para el cabezón y en la gran 6 a la orden ten en breve y otra más firma 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 así mero a huevo de clave w 14 segundo y al mando a la orden del señor escorpión 4-9 el señor escorpión a ss el niño escorpión 4-9 mando por toda la caña un saludo bien machín para todos los mencionados para todos sus estacas su operativo para su hijo en especial y para su esposa para sus más grandes amores y así no más wow eso esa fue el w 14 y así no más